Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos conectados a través de la plataforma Zoom con el economista Rubén Ramírez Lescano. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Pro Economía y Finanzas. Un placer, Eduardo, de estar contigo y con toda la audiencia de Pro Economía y Finanzas. Rubén, te queríamos preguntar acerca de tu visión de la captación de inversiones en Paraguay, teniendo en cuenta también el contexto regional. Estamos viendo, por ejemplo, la situación de Argentina, que es un poco delicada. Otros países de la región tal vez tienen mejores condiciones económicas, pero hay cierto crecimiento económico ralentizado. Paraguay tiene un mejor clima de inversiones según indicadores como el de la Fundación Getulio Vargas. Dentro de todo ese contexto, Rubén, ¿cómo ves la posibilidad de captación de inversiones de Paraguay? Paraguay está en una situación donde se mantuvieron los fundamentos macroeconómicos con reformas estructurales a lo largo de los últimos 15 años. Y eso nos permite tener condiciones desde el punto de vista de la estabilidad y la previsibilidad bastante confortables respecto de los demás países. Vemos que la inflación en nuestro país de manera interanual está en 6.4% y con tendencia a converger hacia la tasa objetivo del Banco Central, que es del 4.1%. Los organismos financieros internacionales prevén que Paraguay va a crecer este año entre un 4 y un 5.2%. El Banco Central ha hecho un pronóstico de 4.5% y esto nos ubica en una condición bastante confortable desde el punto de vista macroeconómico. Nuestros desafíos fundamentales están en el ámbito de generar más espacio fiscal, mejorando la calidad del gasto público, mejorando las condiciones de formalización de la economía para incorporar ese segmento que supera el 50% del PIB, que no contribuye al desarrollo económico con justicia social desde la perspectiva en que no cumplen con la responsabilidad de contribución al sistema del tesoro paraguayo a través del pago de los impuestos. También el empleo informal es otro de los elementos que nos condicionan. Desde la perspectiva global, nuestros problemas tienen, diríamos, resumiendo básicamente, nuestros desafíos son cuatro. Uno, grandes tensiones geopolíticas, la guerra de Rusia-Ucrania, los conflictos desde la perspectiva que se enfrentan en tensiones comerciales, económicas, políticas y tecnológicas, las dos grandes potencias, China-Estados Unidos, pero a su vez incorporando un gran actor que es clave para el futuro, que es la India, que empieza a superar ya en población a China y es uno de los grandes mercados internacionales que va a crecer al 5.2%. El segundo desafío está relacionado con el crecimiento actual. Vamos a tener, en perspectiva, en la última reunión de la semana pasada de los organismos financieros multilaterales y en particular el Fondo Monetario, ha previsto una disminución del crecimiento global a 1.6%, con perspectivas diferentes entre regiones, entre mercados emergentes, mercados desarrollados, y esto se debe al tercer desafío que es la inflación. La inflación global sigue siendo ardua, sigue siendo importante y ello genera el cuarto problema que es la administración de las tasas de referencia de los principales bancos centrales de los países tanto desarrollados como emergentes y ese también es un elemento que en nuestro país tiene, digamos que un lugar de discusión entre mayor tasa o crecimiento. Esas son las perspectivas que nos producen dos condicionamientos. Una es cuál va a ser la demanda global en los próximos años. Estamos viendo resultados muy importantes en nuestras exportaciones agrícolas y pecuarias. Esto genera oportunidades sustantivas. Realmente volver a una producción y productividad elevada como este año prevé el sector agrícola paraguayo, viene acompañado de mejores precios internacionales y nos produce nuevamente un superávit comercial. La atracción de inversiones también es importante desde la perspectiva de que Paraguay tiene una ubicación geopolítica estratégica muy importante sumada a esa estabilidad macroeconómica con fundamentos sólidos, reservas internacionales, inflación, pero hay que converger también a una tasa donde el presidente del Banco Central en las últimas reuniones ha señalado de que poder reducir las tasas de referencia está sumamente relacionado con la contención de la inflación. Los componentes de esa inflación son de carácter externo. Por una parte tenemos el precio de los commodities energéticos y en particular el que nos afecta es el precio de los combustibles que tiene una gran volatilidad cuando la tendencia está en bajo, a la baja. Eso va a impactar de manera positiva en los niveles de sostenimiento de las políticas que reduzcan el impacto de la inflación, pero vemos que hay algunas variables como los alimentos que siguen incrementándose. Extraordinariamente, América Latina es la región del mundo donde el precio de los alimentos creció en un promedio ponderado del 40%, mucho más que en los países desarrollados y esa es una cuestión vinculada con la infraestructura, la logística, que también constituyen oportunidades donde Paraguay necesita hacer mucho más esfuerzos para poder desarrollar esos elementos. El área de construcción es el área que está sufriendo. Desde la perspectiva de las obras públicas, la necesidad del cumplimiento del Estado paraguayo tiene con sus obligaciones para responder al pago de los certificados de obra por una parte que viene demorado y por otra parte en el emprendimiento privado donde la construcción de viviendas y edificios corporativos sufre el impacto del costo del financiamiento o las tasas de referencia. Y ese es un sector que necesita justamente tener señales bastante claras respecto del futuro y obviamente el encarecimiento del crédito es otro de las cuestiones que hay que resolver. Y finalmente, en cuanto al espacio fiscal, decía en principio sobre la necesidad de mejorar la calidad del gasto público, hay una discusión importante en un proyecto de ley que va a enviar el Poder Ejecutivo, que se está trabajando a través de la cooperación del Fondo Monetario Internacional para mejorar la calidad del gasto público y converger hacia la ley de responsabilidad fiscal. Y es una ecuación compleja, pero necesaria. La reforma del sistema de jubilaciones y pensiones en nuestro país es otro de los temas pendientes para que realmente tengamos un clima óptimo para captar inversiones. Las calificadoras internacionales, las tres principales, ubican a nuestro país en una ratificación de la calificación y con una estabilidad, digamos que en esa calificación, pero hay que hacer mayores esfuerzos para lograr el grado de inversión que nos permita una menor tasa, tanto para el sector público que necesita financiamiento internacional como para el sector privado que encuentre en nuestro país las mejores condiciones de seguridad y de análisis de riesgo al momento de hacer sus inversiones. Rubén, estuviste comentando desafíos sumamente complejos para la economía paraguaya, pero te consulto. ¿Te parece que tenemos que apurar todo este proceso de transformación y de reformas para también aprovechar esta oportunidad que surge para Paraguay si hablamos de captación de inversiones, teniendo en cuenta de que Paraguay estaría liderando, por ejemplo, en cuanto a crecimiento económico, tiene todas las condiciones que estuviste mencionando, pero en la medida en la que no tenemos un avance en esa serie de reformas, tampoco vamos a poder ver grandes despegues en los volúmenes de inversión en nuestro país? Yo soy optimista respecto de las oportunidades que existen y las condiciones, aun cuando estamos a dos semanas de las elecciones generales, para que esa batería de cuatro o cinco proyectos de leyes que están elaborando desde el equipo económico con la colaboración del FMI puedan encontrar un consenso político para ser aprobado. Hay que animar, hay que promover que esas leyes sean realmente aprobadas, que las metas que se propuso el gobierno y que va a permitir un respaldo importante del FMI con recursos financieros para que ese proceso sea realmente efectivo, es una gran oportunidad y creo que hay que apuntar hacia eso. Dos, existe un momento en el que las condiciones políticas van a ser resueltas a través de las urnas, un momento en donde obviamente las distintas candidaturas empiezan a diseñar lo que sería una propuesta, pero no son concretas y esa es una debilidad en cuanto a las expectativas que hay para el futuro gobierno y tenemos que pensar de que va a ser clave la construcción de gobernanza, de gobernabilidad para el próximo gobierno, así como para generar las condiciones económicas y me refiero en particular a las cuestiones vinculadas a la responsabilidad fiscal, donde las tentaciones en momentos electorales pueden ser desafiantes para la política paraguaya. Y el tercer elemento es donde estamos realmente en una de las variables que va a permitir a Paraguay alcanzar el grado de inversión que es la seguridad. Las reformas que existen en el Poder Judicial, las designaciones de nuevas autoridades, en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Superior, en el Jurado de Judiciamiento de Magistrados y en el Consejo de la Magistratura, son claves, así como en la Fiscalía General del Estado, donde las expectativas es que con la instalación de nuevas autoridades realmente se vaya atendiendo hacia una confianza a la justicia paraguaya y obviamente la seguridad jurídica constituye un elemento fundamental al momento en que la inversión nacional extranjera analice realmente las oportunidades que tiene. Creo que es un, a pesar de la imprevisibilidad que tiene el mundo, Paraguay está en condiciones muy positivas, es el país que va a tener mayor crecimiento económico en la región en este año 2023 y con un nuevo gobierno que se instala a partir de agosto, las expectativas son altas.